Hola, el día de hoy realizaremos el modelado y la animación del páncreas humano, con la ayuda de las aplicaciones Blender Unity. Me presento, mi nombre es María Angusta Jim. Y mi nombre es Jessica Romero. Somos integrantes del semillero del proyecto de investigación Biochem Lab. Y nos encontramos cursando el octavo ciclo de la carrera de Educación en Ciencias Experimentales de la Universidad Nacional de Educación. Y a continuación, vamos a empezar con el proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!